En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir Al reunir desprecio, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tardes jugando pudiera, a su familia ayuda A poco que debutó, Maradón, Maradón La doce fue quien corrió, Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella, llena de gloria y hambre Y todo el pueblo cantó, Maradón, Maradón Nacía la mano de Dios, Maradón, Maradón Sembró alegría en el pueblo, llenó de gloria este suelo Cargó una cruz en los hombros por ser el mejor Por no venderse jamás al poder enfrentó Curiosa debilidad, si Jesús tropezó La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y de prohibido placer Que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez Involucrando su vida, y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó, Maradón, Maradón La doce fue quien corrió, Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella, llena de gloria y hambre Y todo el pueblo cantó, Maradón, Maradón Nacía la mano de Dios, Maradón, Maradón Sembró alegría en el pueblo, llenó de gloria este suelo ¡Olé, olé, 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 ol Es Sergio Goico Sergio Hermoso, hermoso Sabés que acá lo hemos hecho un par de veces Y se genera algo Yo lo digo y lo repito Porque es, bueno y ahora con vos Preferí ni pensar lo que estaba pasando Un capo Goico Bueno, vamos con otra A mi manera, puede ser Me encanta, cantante el Goico Lo que te falta es sacar un disco Sencillamente el Goico Con las manos Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Y mi ánimo Ese fui yo Que arrepentí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera No lo lloré Muy mal Esta es una historia A ver, ¿por qué? Porque este tema Lo jodiendo En el karaoke A pesar de que canto Muy mal No, cantá bien No, que voy a cantar bien Pero Lo relacioné mucho Con el retiro del fútbol ¿Ah, sí? Sí Porque era Una etapa cerrada Que no tiene vuelta atrás No sé si estoy hablando Por este Por este Por este Por este Y entonces Lo tomaba Como un poco El espíritu De esta De esta canción La letra de esta canción De cerrar una etapa Que había pasado Que no la iba a poder Volver a hacer Y que bueno Cantándole Que la había vivido A mi manera Con virtudes Con defectos Con cosas buenas Malas Pero era un poco El sentimiento Cuando mirás para atrás ¿Qué te genera? Nostalgia Alegría Orgullo No, me genera alegría Yo siempre digo Que Que si vuelvo a nacer Que me pase lo mismo Esa es la realidad O sea Siempre en la vida Vas a tener cosas Para corregir Cosas que quisieran Que fueran mejores Cambiar determinadas Terminala con ese partido ¿Eh? Terminala con ese partido No, no, no Pero ni siquiera el partido La vida en sí Sí, obvio que sí Claro ¿Entendés? Hubiera querido Un montón de cosas En sí diferentes Pero ya no van a ser Entonces Agarrate de las buenas cosas Que te pasaron Sí, señor Las otras no las podés solucionar Vamos, goico Vamos, loco Vamos con una más Una más Ah, tengo esta de Sergio Te quiero tanto ¿Vos la elegiste? Te quiero tanto ¿Vos la elegiste? No me preguntes más Te quiero tanto Pero me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas Le salto la blancura De tu cama Y soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza De tu espalda De tu espalda Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me das Y no me alcanza No me alcanza Hoy, querida mía Hagamos el amor Con alegría Tratemos de vivir Con fantasía Jugemos sin temor Que hoy es el día Nuestro día Exacto Esta la escuchábamos en el micro En Italia 90 Por eso ¿En serio? A Sergio Deni Lo escuchábamos mucho Chao, mirá vos Entonces por eso también tiene Qué genial Elegimos estos temas Más allá de cantarlos mal No